No hay tiempo dar, no hay tiempo dar No hay tiempo dar, no hay tiempo dar No hay tiempo dar, no hay tiempo dar Para repetirte No, 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 quedamos que no se mase Para repetirte Para repetirte No, hay tiempo de más No, hay tiempo de más Una hora total O que no se va No, no, que te cae en tuve No, no, que te cae en tuve No, no, que te cae en tuve de la espoir No se puede volver No, 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 que te parezca No, no, que te cae en tuve de la espoir No, 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 que te cae en tuve de la talla Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.